Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Bueno, os voy a contar lo que os ha pasado Ain't the boat de poder, ronto Estaba yo y me metí en mi canal y he empezado a subir y a bajar Y he visto una lista de reproducción que tengo por ahí metida que pone especiales Y me metí en esa lista y he empezado a ver vídeos Y me he visto un vídeo que era especial un año y especial 100 vídeos Y me he visto esos vídeos y la verdad es que Yo cuando hacía esos especiales estaba súper ilusionado, pillaba Tener 2000 suscriptores era ya tos que te estaban comiendo la polla, por así decirlo O sea, era la caña, tener 2000 suscriptores era la caña ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ahora tienes 2000 suscriptores, sube vídeos, ¿quién no sube vídeos de YouTube? Yo estaba pensando y he dicho, coño, es que antes YouTube molaba Y no quiero hacer el típico vídeo que hace cualquier hater de Tío, es que los de arriba no ayudan, no sé qué No, no, a mí la gente que suba vídeos que deje de subir a mí me la sopla Yo directamente, yo hablo de mí, yo hablo de mi canal Que es lo que a mí me interesa Yo nunca he tenido un contenido fijo Hay veces que he subido cosas de un estilo Cosas de francotirador Hay veces que he subido cosas a armas Pero mayoritariamente siempre han sido relacionados con... Con Call of Duty Pero el tema es que me he estado viendo vídeos de... De antes, de cuando empecé Y la verdad es que eran vídeos que yo los veo y me sigo divirtiendo viendo esos vídeos O sea, y los sigo viendo esos vídeos ahora Que tienen ya dos años Y aunque estén grabados con la Easy Cap Con una capturadora de mierda Los sigo viendo y me parecen unos vídeos geniales O sea, me descojono con esos vídeos Y... Ahora ya cualquiera, pues, puede... Puede hacer vídeos Y lo que me refiero es que antes YouTube me gustaba más Me gustaba más cómo estaba antes enfocado YouTube A cómo está enfocado ahora Ahora el que tenga más suscriptores Pues... Normalmente, por regla general Lo que suele pensar la gente Tienen más suscriptores Hace un contenido más bueno, ¿no? Tienen más reproducciones Pues no siempre... No siempre hacéis así Pero ya el tema de las reproducciones Ya me la trae un poco floja, ¿no? Era... Yo ahora mismo tengo 27.000 suscriptores Y tengo un huevo de suscriptores inactivos Vamos, todos los canales tenemos nuestra... Nuestra porción Más o menos un tercio Calculo yo de suscriptores inactivos De que ven un vídeo Se suscriben porque ven ese vídeo que les ha gustado Y luego no vuelven a pasarse por tu canal En fin Correcto, normal Eso pasa en mi canal Como pasa en todo Pero el tema es que... Eh... Yo antes me divertía muchísimo más Haciendo vídeos Que... Que ahora Y no sé... Eh... Bueno, en parte porque... Porque antes siempre estaba grabando vídeos con... Con los mismos, ¿no? Antes siempre estaba con Jack Con Bartolo Con el que quise Con Duxativa Y ya pues cada uno pues ha... Ha tirado por donde ha querido, ¿no? Y yo pues tenía esa gente con la que siempre grababa Y yo ahora pues sigo subiendo pues el contenido que... Que a mí me da la gana Pero siempre estaba con ello antes Eh... Ya no solo por ese hecho Por el tema de que... Bueno, el grupo que teníamos de... De youtubers Al menos con el que me juntaba yo pues... Eh... Se disolvió por así decirlo Eh... Nadie subía vídeos anteriormente Entonces pues... Es normal y es... Eh... Lógico que ahora pues... Eh... Los que empezamos al principio Y yo fui uno de... De los primeros también en... En empezar De hecho Lo he mirado antes Y... Y... Mi canal ha cumplido dos años Hace un mes Cumplió dos años mi canal Que vamos Ni me di cuenta Eh... Y obviamente antes pues si tenías más reproducciones Y bueno Al menos mi canal Tenías más reproducciones Más likes Y todo el tema Pero no estoy ragueando Ni nada por el tema de los likes Y las reproducciones Sino por... El tema de que... Antes me lo pasaba súper bien Haciendo vídeos en Youtube Y... Ya sabéis que yo siempre he tenido mi... Mi racha, ¿no? De... Decir bueno Pues ahora no tengo ganas Y siempre lo he dicho todo Si ahora no tengo ganas Pues bueno Vamos a pausarlo un poco Ya volveré con más ganas No sé qué Siempre lo he... Os lo he dicho todo Pero... No sé Eh... Ya más por el tema No por el tema del dinero Si no Ya ves tú Si me ha chinido Me pago una puta mierda Si el tema del dinero Me da igual Que sí Lo que me dan Me viene bien Y me lo gasto, ¿no? Pero... Ya no... No me interesa tanto el... El dinero Si... De hecho sigo teniendo la idea De... Cuando a... Al final de año Saque el montaje pues O dejar Youtube completamente O al menos tirarme yo que sé Cuatro o cinco meses Sin saber nada del... Del tema Youtube, ¿no? Y por eso tengo ganas de... De sacar el montaje Eh... Pero yo quiero... Quiero... Eh... Volver... A... A ese punto A ese punto de partida Sé que es un poco difícil Volver a ese... A ese punto de partida En los que antes pues Hacíamos vídeos por diversión Que ahora también lo sigo haciendo No estoy diciendo que haga vídeos Solo por grabarlos, ¿no? Que si obviamente Si subo un vídeo Es porque me gusta jugar Me gusta grabarlo Y me gusta compartirlo con vosotros, ¿no? Sino que antes había una ilusión Que vamos Todos los que subíamos vídeos Teníamos una ilusión especial En grabar los vídeos Y... Que ahora yo creo que Que esa ilusión pues... Pues nos sigue ¿No? Al menos es... Al menos mi opinión En decir eso como... Como conclusión Antes... Bueno, me gustaba más antes Youtube Que ahora Ya por el tema de... No lo digo por el tema de negocio Ni nada Sino por el tema de que antes Youtube era... Para mí era una distracción Ya no lo es tanto Como lo era antes Lo sigue siendo Lo sigue siendo Y por eso subo vídeos Porque... Me distraigo Y tampoco tengo... Tengo la necesidad De dejar de subir vídeos De momento, ¿no? Ya lo digo Por eso quiero... Mi idea Básicamente Llegar a los mil vídeos Y el vídeo mil Que sea el montaje Y ya está Adiós O sea, adiós O hasta luego O yo que sé Pero olvidarme de esto Una... Una temporada, ¿no? Pero el tema es que He hecho de menos Como era antes Youtube He hecho de menos Echar esas... Esas partidas Con Jack Con Bartolo Con Dusa Con toda la gente Con la que grababa Y bueno Es mi opinión Para mi gusto Youtube antes molaba Y bueno No sé qué opinaréis vosotros Decídmelo abajo en los comentarios Y esto ha sido todo por... Por este vídeo Lo siento por el gameplay No tenía otra cosa Un saludo a todos Y adiós Uy, que me mato Soscribete Soscribete ¡Sinapsis!